Quiero a la sombra de un ala, contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delitos los amos, y las olas de las velas de Azuín, las enteramos en una caja de cera. Iban cargando en las andandas, obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en andandas, todo cargado de flores. Ella, por volverla a ver, salió a verla al mirador. Nunca él volvió a volver casado, y ella se murió de amor. Como de bronce candente, al beso de despedida, era su frente, la que más le he amado en mi vida. Sentó el matón de un alreo, lo sacó muerto un doctor. Dicen que murió de frío, lo sé que murió de amor. Ahí, en la bóveda helada, la pusieron en los bajos. Me senté su mano helada, besé sus zapatos blancos. Callado, al oscurecer, me llamó alentador. Nunca más me vuelve a ver a la que murió de amor. Gracias.